Hola Soner, hoy en la sección trending te cuento sobre tres mujeres que han hecho historia. La primera, Gertrude Ellion, ganadora del premio Nobel de Medicina en el año 1988 por lograr el trasplante de órganos. Por otra parte, sus píldoras transformaron la leucemia infantil, que era fatal, en una enfermedad a la que sobreviven hoy el 80% de las víctimas. La segunda, Benazir Butón, fue la primera mujer en ser elegida ministra en un país musulmán. Butón llegó a los titulares de todo el mundo en cuanto ganó las elecciones de 1988 en Pakistán. Además, demostró ser una figura fuerte y resistente en una nación arruinada por sangrientos golpes militares. Y en tercer lugar, pero no menos importante, tenemos a la soviética Valentina Tereshkova, la primera mujer en lograr viajar al espacio y hacerlo totalmente sola. Valentina formaba parte de un estudio que buscaba respuesta a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los hombres, y la conclusión fue afirmativa. Bueno Soner, te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que te enteres de otros datos curiosos como este. Hasta la próxima.